La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Afromexicanos, Eufrosina López Velasco, dio a conocer que la comisión se está preparando para continuar con el programa de apoyo a favor de las comunidades indígenas en esta nueva administración. Todo esto gracias al marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. La Comisión Permanente de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas presentó una mesa de trabajo encaminada a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. En este periodo que pasamos, en dos ocasiones ya hemos ido a Vizcaíno, más que nada, y se ha dado la revisión donde hemos encontrado diferentes arbitrariedades, por supuesto, donde hemos encontrado lugares no aptos como tal para que las compañeras y compañeros trabajadores del campo puedan estar en malas condiciones de vivienda, como también donde trabajan. Entonces, eso sí está preocupante, pero precisamente por eso mismo ahorita estamos trabajando muy de la mano con el Poder Ejecutivo y con el Poder Judicial también para poder hacer sensibles las diferentes instancias de gobierno. Del mismo modo, en el marco de las actividades por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la diputada López Velasco invitó a comerciantes pertenecientes de la comunidad indígena y afromexicana para exponer y ofrecer en la explanada del Congreso del Estado sus productos regionales y artesanales, así como algunos de los alimentos tradicionales de las regiones.